Si chica la tabla dos por cuatro me dan ocho me presento Soy el yerno del señor advierto que ni viejo ni joven estoy chavo Les aclaro que soy hijo de panchón altas también hubo muchas bajas Se le extraña mucho plebes cuatro y cinco aquí al millón Y si me pongo a pegar la cifra me dan las cuarenta y cinco Y esa es la que porto yo soy el chavo más feliz Y en Culichi donde yo nací divertido siempre al mil Enfiestado me verán así Siempre mente abierta donde quiera que me pare no basta yo me adapto a la situación No me gustan las humillaciones no tolero los traidores eso los alineo yo Agradezco siempre la confianza que me dieron cuñado por dos el extraña viejón Para el del sombrero un grato abrazo sabe que aquí hay diabazo hay muy buena relación Demonios que están al cien Claro que la vecindad también Hay labores que hacer Soy el chavo los dejo mi buen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video